un que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro segmento de noticias en minutos con gemes snipes esos servidores de meses como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones comparte el contenido para que así sigamos sigamos creciendo y sigamos haciendo más vídeos de noticias así que sin perder el tiempo porque esto van a ser unos vídeos bien largos van a ser dos tandas de noticias o cuidado si tres solamente voy a estar viendo el tiempo para no pasar más de 20 minutos o 15 minutos y hago 15 y 15 así que vamos el flow mi gente les voy a comenzar suave porque yo sé que muchas personas están esperando las noticias picantes entonces voy a comenzar suavecito porque estas noticias son un poquito ya viejas y hay que sacarlas del medio para que se sigan llenando con más noticias a nuevas listo que lo que tú dices bonito deus que lo que a rumor se viene player alfa 7 20 23 próximo es split aún como sabrán antes de que ustedes vieran este vídeo de noticias ya es de que cajilio fue el primero en salirse de alfa 7 eso se lo venía yo diciendo desde hace muchísimo tiempo él hizo un post esto no es nuevo no fue de repente ni nada de eso mi gente él lo dijo y cajilio es un hombre de palabras yo se lo dije a ustedes el man se iba a salir de alfa 7 y puede hacer de que no vaya a jugar más por sí a revo hablo algo de que él iba a seguir jugando no a competitivo pero a la misma vez puede hacer de que de que no no así que nadie sabe nadie sabe pero quédense si no lo digo en esto lo digo en el otro vamos a estar hablando de los equipos de que próximamente lo vamos a estar viendo por ahí así que vamos a seguir con las noticias noticias oficial a ferros el nuevo jugador de mad bull frozen estaba free agent a este frozen no sé si era el man que jugando next ruya tiene ya su frozen y el otro frozen está en nova así que no sé cuál es este frozen que estaba free agent no sé para qué equipo era que estaba jugando pero yo solamente con los cuadros frozen había uno creo que un colina power también si no me equivoco así que bueno vamos a ver para para cómo le vaya a ese equipo nuevo jugador de mad bulls también tulika y flike a flike jugaba para de muerte gaming se escucha del coño y hay nombres así en español de equipo por allá por los exteriores no lo sabía pero esto nuevo a fraguer sigue free agent fraguer me había dicho que venían cositas buenas pero parece que se le cayeron de repente no sé si anda por ahí con el chat que me pueda decir qué carajo es lo que está pasando pero fraguer parece que se queda en oxen latán que me imagino que oxen latán sigue todavía con él sigue jugando por g móvil no creo que esa organización haya dicho que ya cortaron su equipo de pochi móvil así que fraguer todavía puede hacer de que vaya para que se quede en ese equipo mejor dicho noticia nuevo roster de nights jugadores pek xenox j7 ex jugar de exe tensa y dato rey ven ex es j a j7 el rey ven que ustedes ven que está jugando con pk ese es j7 no el ex jugador de exe j7 también jugaba creo que para gozo era otro equipo en los tiempos de antes así que no recuerdo mucho eso pero ese es el nuevo roster de nights como pueden saber no estamos viendo a cubs todavía nadie sabe para para dónde va cubs en el chat se estaba diciendo que se iba para europa o se fue para europa pero en verdad en verdad creo que el vato está en brasil no voy a decir más de ahí así que se los dejo ahí de tarea ustedes para que ustedes decidan no no rostro de wall street vets tenemos activo tenemos así que les a 24k a skipper allí one y try out eso ese es el nuevo roster que tiene wall street vets creo que estivo ya estaba en ese equipo o estivo estaba en lazarus no no sé no me recuerdo muy bien dónde estaba estivo pero ese es el nuevo roster de wall street vets para que ustedes ya más o menos sepan los equipos norteamericanos que van a estar jugando en la pmpl noticia nuevo roster de execute tenemos a 184k el diablo es un nuevo oro que ni yo sabía jason nemesis juancho liris y casper ojito con ese equipazo ojito con ese equipazo son muy buenos jugadores todos así que vamos a ver lo que vaya a estar pasando en este próximo explico en ese equipo el jugador joe se retira del competitivo jugaba para kbl lazarus los que me siguen en mi canal de youtube le he hecho muchísimas reacciones a este más muy muy buen jugador en verdad y gl excelente pega bastante con el rifle y todo eso se retira a los motivos a ver si les leo aquí rapidito officially retired from puggy mobile and come uh in competition i am retiring to person my um healthier life a healthier life and to make the most of my career i have some big life goals ahead of me and i need to get move i need to get move on with it thanks to all who have supported me over the years so que el vato lo que se va es a seguir sus sueños tiene muchas metas que cumplir así que por eso fue que se retiró le deseamos toda la suerte yo y esperemos verte pronto en el competitivo nuevamente rumor se vendrá nuevo jugador para oxen latán dato tenían un test bueno parece que como les dije si sigue el equipo de oxen latán con vida así que puede hacer de que fraggers sigan ese equipo y escanor no está diciendo de que se viene un nuevo jugador hay varios jugadores que andan free agent en la en el mercado latán todavía que andan a lo callado que todo el mundo nadie habla de ellos pero quién ustedes creen que puede hacer este jugador que se vaya para oxen latán recuerden se de que o sea latán era un buen equipazo en el primer split de el año pasado del 20 22 estos manes metieron mano y llegaron no a hasta finales de una pm pl así que ojito no a ver vento tiene el nuevo test a vento por ahí andaba con un nuevo equipo no reenforzándose para venir con este split épico con unos nuevos jugadores por ahí así que ojito con lo que se viene con vento noticia no jugador para de wg side em jugaba anteriormente para no jeans esports me preguntarán en ese equipo de donde salió yo ni conocía ese equipo para el que jugaba pero el vato lo metieron a de wg de wg un equipazo de la china así que ojito con lo que se viene con ese equipo otro jugador más noticia su sala de wg y queda free agent bueno parece que andan reemplazando jugadores lo que se esperaba en la agencia en la agencia china por ahí info porque móvil mundial estaba subiendo algunas cositas no sobre sobre eso noticia competitivo la próxima pmgc 2023 es en turquia porque adivinen quiénes fueron los ganadores de la pmgc 2022 2023 muchachos adivinen adivinen no ustedes lo vieron ustedes lo vieron mi gente ustedes lo vieron pobre alfa 7 alfa 7 se quedó en el top 3 muy bien como jugaron este esta pmgc pero los ganadores fueron ese 12 que metieron mano desde el principio y más que merecido lo tenían aunque sea el campeonato no se quedó en no en bueno en china aunque me haya dolido que no va no haya ganado no importa está bien que aunque sea no se ha quedado en china para así demostrarle al mundo de qué coño china no es el único equipo no que mete mano así que muy bien para los chicos de s 2g y alfa 7 también por quedar en el tercer lugar noticia la próxima pmw y 2023 es en arabia saudita a recuerden ser de que después del primer split ya se vienen sacando de ahí los equipos que van a estar siendo invitados para la pmw y la invitacional donde tuvimos creo que de la tan a atom a participando en ese torneo no y de brasil tuvimos a vivo que si no me equivoco así que vamos a ver cuáles son los equipos que nos van a representar en este próximo split por allá noticia el equipo de one million jugó la pmc queda free agent en búsqueda de una nueva organización esto me huele a lo que pasó con navi navi todavía yo no creo que haya sido contratado por una organización a los rusos que a mí todavía yo me quedo como que pensando como un equipazo es que puede hacer de que porque sean rusos no y la guerra que está pasando por allá con ucrania puede hacer de que esté en el medio de que estos vatos no hayan encontrado una organización no de que le vaya a ellos a ayudar así que vamos a ver si esto más le va le va más o menos mejor y encuentra una nueva organización noticia el jugador paje coño está hasta feo son ese nombre dios mío cada vez que lo digo me suena peor no mames el jugador paje sale de intense gaming queda free agent para que jugaba con perera para los que no para los que no se acordaban de intense gaming pero era jugaba en este equipo y ya que pereza anda por ahí haciendo ustedes con store mandaban rice y no sé qué fue lo que pasó ahí bueno ahora paje anda free agent vamos a ver para qué equipo se va a estar yendo noticia oficial el jugador se us voy sale de intense gaming queda free agent también parece que ya el equipo completo se deshizo y ojito no se van a formar nuevos equipos por ahí y la noticia que le tengo del caj y por ahí más o menos tiene que ver con algo así que quédense hasta el final si ustedes quieren escuchar más o menos por donde podamos ver a cajillo nuevamente y se lo voy a decir el día ahora hay bobo el jugador rafa sale de intense gaming también como les dije ya ese equipo se deshizo y andan esos jugadores buscando un nuevo equipo noticia oficial dúo sale de bst gaming queda free agent otro más que se queda free agent esperemos que encuentre un equipo pero este man como que no hemos escuchado mucho desde hace mucho tiempo así que vamos a ver no para dónde se va a estar yendo este muchacho el coach de pesitas sale de la organización el coach ahí para jugadores aquí a mí equipos de europa creo yo que son este man va a estar buscando un equipo por ahí si ustedes lo conocen si no lo conocen cuando ustedes vean equipos ganando y todo eso pregúntase que qué es lo que está pasando o conseguir un nuevo coche este man puede ser que esté envuelto en esa vaina noticia rolando anda free agent pero te jugaba anteriormente para estorma jugaba para jaguar también bueno queda free agent esperemos que pueda encontrar un nuevo equipo no de que le ayude en un futuro no en verdad en verdad que yo como que no había escuchado el nombre de este man de semana colega sales de 19 esports queda free agent colega mi gente muy muy buen jugador le he hecho reacción si a ustedes les interesa hacer tener un muy buen jugador en su equipo organizaciones que anden por ahí buscando jugadores ahí tienen a colega así que ya ustedes pueden saber tienen la al privado rumor 19 esports tiene un nuevo test no se puede apreciar mucho la imagen está muy pequeña y se ve con muy 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 mala calidad acá pero lo que creo que dice es test no se sabe ni quién puede hacer este man ya que hay muchos jugadores que ni el nombre sabemos por ahí el jugador toby anda free agent ex jugador de estela si ahí lo pueden tener es que esta noticia es para decir nada malo y los jugadores que andan free agent esto es para decirle y este jugador anda free agent si a ustedes les interesa ellos tienen su información ahí les dejo su instagram y todo eso si hay organizaciones que ven a ver este vídeo noticias y estén buscando los buenos jugadores o nuevos jugadores ahí tienen al tal toby ex jugador de estela si tenemos a noticia oficial el equipo de vivo que y de queda free agent mierde yo que quería dejar esto para lo último lo que sigue en el stream se la van a llevar ustedes se imagina este equipo conformado de fraggers este equipo que siempre yo le dije que le faltaba un igl este equipo que yo le dije que este estos manes ya yendo a presenciales yendo a invitacionales y no tienen un igl que son todos fraggers que entran cajilio por acá todo el mundo diciendo que y nf todo el mundo diciendo de que de que inco ahora y yo coño espérate 5 ya tiene un igl que no lo van a sacar ahora que es becker lo llevó una mardita pmgc póngase a pensar y nf por igual tienen al callo no creo que vayan a poner esos jugadores juntos por los problemas que tuvieron en el pasado mi gente no va a pasar eso no va a pasar entonces póngase a pensar de este equipo que tienen acá el ex vivo que tiene mucho sentido si me preguntan a mí porque en verdad en verdad necesitaban un igl y estos manes son unos muy muy buenos fraggers todos así que vamos a ver así que este equipo si se va a armar si lo agarra una organización y pone a cajilio ahí no se lo cuenten de sorpresa porque en verdad en verdad si yo me pongo a pensar a pensar no hay otro equipo que pueda aguantar a cajilio no hay otro equipo que ustedes pueden hacer de que pongan a los jugadores alrededor de cajilio y se forma un alfa 7 de nuevo el único equipo que me pongo a mí en la cabeza es este que está acá le llegaron le llegaron así que esa es una noticia ahí que es un rumor es un rumor pero pónganse eso en la cabeza y en verdad en verdad por donde yo veo a cajilio yéndose es con estos cuatro manes que ustedes ven acá el tal bien no me acuerdo ni de quién es ese man pero de que cajilio va a ir un equipo de que va a ir a pmgc va a ir si no se va a este equipo no tengo a nadie más en la cabeza el man se retira y no vuelve a jugar el competitivo porque él habló algo así también así que hay dos posibilidades estadísticas top de jugadores pmgc finals aquí tenemos al top todo pollo uno de los duros uno de los duros se llevó el mvp de la pmgc muy bueno muy muy bien merecido después tenemos al calce y después tenemos al violador de vacas al rey a mí que diga rice esto más este man va a quedar para la historia de rice lo que le hizo a 4 am en esta pmgc eso va a quedar literalmente para la historia así que allí no hay tienen en los top fragers tenemos a rebo por ahí abajo mitic también para lo que está hablando m de que mitic se va de alfa 7 mitic no se va a ir de alfa 7 si hay una persona o dos personas de que se van a ir de alfa 7 va a ser swagging y va a ser mafioso pero por ahora lo que se está hablando es de que cena texas anda haciendo test con alfa 7 no sé cómo vaya a ir eso loco porque que el tema de cena texas salirse de alfa 7 y todo ese drama que uno con el doping drogas y todo eso esto eso estuvo muy fuerte así que no sé qué es lo que vaya a estar pasando con alfa 7 pero si entra a cena texas y bienvenido nuevamente alfa 7 no va a ser el mismo sin cajillo eso tenganlo por seguro así que duela al que le duela todo el mundo lo sabe premio de la pmc final ahí lo pueden ver al primer lugar se llevó sus 400 mil dólares que lo tienen que compartir entre varias gente la organización también así que no se crean por favor de que los 400 van a ser para los cuatro jugadores no eso es para un grupo de gente pero le va a quedar un vídeo yo feo a cada uno como quiera así que bueno un dato ahí para los que les interesaba el yan kit sale de furios gaming queda free agent ojo que yo no sabía esto el yan kit para mí era uno de los mejores snipers antes así que no sé si el man vaya a entrar a un equipo y nuevamente vuelva a la cima esperemos que sí porque el yan kit es muy 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 buen jugador así que le deseamos toda la suerte donde sea que vaya y ahí tiene un jugador que yo lo pondría en esos equipos donde lo vimos arriba que había mucho haciendo test y eso el yan kit puede hacer uno de ellos así que ojito pónganse a prestar atención por ahí para que me lo manden al privado trigger sale de furios gaming queda free agent parece que todo todo furios gaming ya ese equipo no existe por lo que estoy viendo porque ya se salieron dos entonces solamente quedan dos a mí vamos a ver más para abajo que dice pero también triga se viene saliendo a tírenle al privado porque el man pega bastante fuerte así que ya ustedes saben quién más sari anda free agent todavía ex jugador de m sexys dream el jugador de road esports así que para que tengan ese pendiente también sale muy muy buen jugador anda free agent también y ojito que en este free agent de platán hay unos muy buenos jugadores locos que pueden hasta armar su propio equipo mira triga un gl para ustedes armar un equipo necesitan a un gl ustedes consiguen un gl y entonces va eligiendo sus piezas poquito a poquito y ahí se arma un equipo y ojito con triga a ver qué más tenemos por acá noticia reaper sale de drc gaming queda free agent mi gente vi una de esto creo que fue misal que lo puso por ahí que han mencionado jugadores que nunca había escuchado es que a recuérdense de que el competitivo mi gente no es solamente la tan brasil a norteamérica también está europa y hay muchos muchos equipos en la china europa y todo eso así que no sabemos todos los jugadores pero por ahí hay jugadores o como se dice viewers que si andan pendientes de todo esto así que por eso les pongo yo no todo lo que viene siendo del competitivo por aquí pero les voy a dejar este videito por acá porque yo no creo que se vaya a meter 30 minutos de noticias mi gente como les dije van a ver dos tandas de noticias en minutos con gmss night voy de una vez a grabar a las próximas ahora mismo así que por eso les digo que prendan sus notificaciones para que estén en vivo con nosotros y no se pierdan de los chismes noticias y todo eso así que ya ustedes saben los quiero mucho nos veremos en otro segmento de noticias en minutos con gmss night peace out peace out